No me des el visto, ven y te desvisto Ese culo no resisto, cuando lo menea pa'l ticto No me des el visto, ven y te desvisto Ese culo no resisto, cuando lo menea pa'l ticto Avisa que estoy listo, eso es lo jiquitro Y yo juro que registo, tu sabes que yo soy un infiltro Vamos a ir a la nave con nitro, pa' la playa a comer marico Después pa'l hotel te quito el chistro amarillo Pa' llegar ahí no sale sencillo Yo sé que me querías, te deshacenme mío La rescato cada party que la pillo Te goleo echando final pa'l pelillo Y como golpe este gatillo El que quiera humillarte yo lo mío Anda con su corto ni sonillo Y trajo miga pa' mi corillo En el cuarto pongo a prueba tu resistencia Pa' llegar ahí hay que tener paciencia Ese culo le está de inteligencia No me des el visto, ven y te desvisto Ese culo no resisto, cuando lo menea pa'l ticto No me des el visto, ven y te desvisto Ese culo lo resisto, cuando lo menea pa'l ticto Yo estoy buscando un gato que le dé su corte Que el precio no le importe y no me pele cuando lo deje en visto Estos pasos no son pa'l ticto Una prueba ahí quedas adicto En la parte oscura de la disco Me sube la nota como el pico, como el pico Un perro de 힘, este Neto de oro a la nitista Empezamos en el party y terminamos en el acta Sé que te gusta desde que me miraste En el perro de entertainment Y el ritmo Un perro de medicina no me dejes visto a ese culo no resisto no me dejes visto a ese culo no resisto Cuando lo menea pa'l cito.